Muy buenas a todos, estamos en otro episodio de Outlast, he puesto pausa porque no queréis consumir a la cámara y bueno, he hecho un pequeño cambio, estoy manejando con mando en vez de con teclado y ratón y vamos a ver si es para bien o para mal, a ver, aquí estaban los cuerpos, a ver si me acuerdo, porque ahora con el mando me va a ser un poco en la jodienda, y a ver, ajá, a ver, y el zoom, como era el zoom, ah vale, con este, estoy dentro, a ver, estoy dentro, hay cadáveres por todas partes, sangre, manchas de quemaduras, las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar, los cuerpos de los científicos de Murkoff cuelgan del techo, en sus tarjetas de identificación pone sistemas de investigación avanzada Murkoff, el modus operandi de Murkoff, 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 siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de las supuestas obras benéficas, a la mierda del tercer mundo, mil millones más para el bote, como pudo pensar Murkoff que ganaría dinero con un edificio lleno de charados, hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales que se ha ensartado como un cerdo en asador, momento, pero si esto es lo primero, ah, es que no lo había leído, que, 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 bueno soy, joder, bueno, a ver, a ver, que hay que hacer, creo que no hay muchas cagadas con el camino, oh, 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 mierda, escondete, escondete, puta, no, 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 empezamos bien, ¿cómo salgo de aquí? Es que no sé ni dónde hay salidas, estoy en cerrado, con un cabrón que me quiere romper la cabeza, ¿qué viene, qué viene, qué está? Ahí está. Voy a necesitar recargar la batería, ¿cómo se recargaba? Vale, con el que no nos vea, hay que saltar por ahí, poco a poco yo ya no me fie de nadie, Dios, es que, ¿cómo se recibe? Se mueve, poco a poco, creo que voy a subir por escaleras esas. Pero con este va hacia muy difícil. Venga, ahí estás. Muy bien. Voy a apagar por horror cámara Nos guiaremos con el sonido Vamos a ver Es que no tengo baterías Esto va a ser un problema Tengo que ahorrar mucho la batería O moriremos Por hacer la oscuridad, básicamente A ver Pasar, pasar A ver con las escaleras supongo A ver con las escaleras supongo A ver con las escaleras supongo Oh 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 mierda me ha visto Viene corriendo No veo, no veo Corre No veo Por aquí, por aquí No, no, no ¿Pero por donde? Oh, me agacho Pasa, 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 pasa Oh Es tu puta madre Te voy a meter un puñetazo Oh, Dios mío Déjame, déjame Que ahorre batería Porque es que no mereces No mereces que te grabe Oh, Dios mío ¡Qué mal rato! No Dios sin baterías Tengo que ir por aquí, ¿no? Este se lo ha encargado Tan sedoso Tan sedoso No, gracias No, gracias No, gracias No, no, gracias No, no me interesa Oh, Dios no me interesa Necesito unas pilas ¿Alguien tiene unas pilas? No veo Mierda Oh, Dios Oh, Dios Necesito pilas Vete, gache Es que te persigue el loco ese Dios No, no soy amigo tuyo Vete a tomar Ahí está Ah, ahí está Dios Necesito baterías Baterías No me pienso abrir estas jaulas No estoy tan loco Oh, Dios LOL Gracias A ver La cámara A ver 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 ah El rarito este, Dios Ah, bien, 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 bien Uf, me da mal Tiene que haber pilas aquí, seguro Vale No, solo vengo por esto A ver Reductor Rudolf Warfwing De 90 años, falleció el 28 de febrero de 2009 Aún estamos ya en 2014, ¿no? Realizando el trabajo Al que dedicó su vida Nació en Munich, Alemania en 1918 Se hizo famoso Y mi, 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 mi Ta, 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 pum, pum Vale, pero no te das unas pilas, ¿no? Por aquí o algo ¿Cubo? No quiero saber Hola Busco baterías Alguien tiene baterías Madre mía, nadie tiene baterías aquí ¿Qué pasa? Cerrado Oh, cagada Y no veo un carajo Dios No es lo más recomendable ahora mismo ¿Me va a tener una batería? ¿Salgo? Eh, 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 eh Tranquilo Eh, eh, eh No lo que me faltaba Oh, ¿me he caído? Abro o no se sabría Es que necesito baterías No encuentro baterías por ningún lado Es que no veo Voy completamente No quiero saber de dónde vienen esos ruidos A ver aquí Un poco Madre mía ¿De dónde consigo baterías yo? Voy a estar media hora aquí buscando baterías como un imbécil ¿Y aquí no hay nada? No hay nada, efectivamente Vale, a ver Voy a tener que entrar a todos los sitios Para que encuentre baterías Porque si no, la tengo que jugar Y si muero Ya sabré dónde están las baterías Esto no funciona Así que Ahora hay que subir A ver, ¿por aquí? No, obviamente no A ver Ahí no, tenía ahí Gracias a Dios Que dejan morir la radio Pero cógela Ay, me estoy equivocando Como vivo en mando de la Play A ver Ahí estamos Mucho mejor Hombre Mucho mejor Vale, ahora hay que ahorrarla Porque solo nos queda una A ver, aquí ¿Qué había? Un loco Qué novedad Un loco en un manicomio Oh no Oh no Tranquilo No quiero saber nada Déjame en paz A ver La cornisa esta, ¿no? A ver Vamos Aquí, joder Tu padre Yo hoy no veo Vale A ver Hombre Esto es nuevo Hola No, gracias Solamente estoy de paso Tengamos fe en las cosas A ver Todavía es una batería por aquí Aparte de Esta mancha En la cama Te has cagado ¿Verdad? Vamos a ver No es difícil No acostumbrarse O sea Acostumbrarse al mando Pero Oh Vale Aquí tenemos la bajada Así que Pero antes quiero saber Si hay baterías Porque Las necesito Como casi Como el comer Hay una batería Creo Que no es la X del mando Es la X de la Cerrado Obviamente No tenemos ya una Así que vamos bien Y para Hop 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 No sé muy bien Hacia dónde quieren que vaya Este no parece un lugar seguro Y aquí el menos Todavía Pero dicen que sería la sangre Aún así Vamos a investigar Porque He visto brillar algo Otra batería Vale Aquí no se puede Seguro Obviamente Baños Taquilla Vale ¿A qué hora es? Bueno Tras estar un buen rato Buscando La batería dichosa Vamos a escondernos aquí Como Valientes que somos Y lo vamos a dejar aquí Dejo el mando aquí Y dejamos el gameplay En este punto Espero que Lo hayas pasado muy bien Dadle a like Si así ha sido Y bueno Compartidlo con esto De vuestros amigos Y suscribiros Si no lo estáis Para estar al tanto De todos los vídeos Que vaya subiendo Soy TheMnul Gracias por verme Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós Adiós